Música Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal y ahora nos place presentar en la entrevista con Francis Vargas quien es aspirante a Senador por Puerto Plata y es uno de la dirección de campaña de Lionel Fernández a quien le damos la bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Caminero Exsenador Así es, buenos días Laura Bienvenido Y a todo el pueblo dominicano Gracias por la oportunidad que me dan de estar en este importantísimo programa La política activa a propósito de que en el fin de semana los aspirantes realizaron sus inscripciones en el Partido de la Liberación Dominicana para fines de participar en el proceso de primarias simultáneas que tendrá lugar en octubre Cuéntenos del panorama a nivel de Puerto Plata donde usted presentó su aspiración a la senaduría de esa provincia que ya ocupó en una ocasión Así es, bueno en la provincia de Puerto Plata hay dos aspirantes a senadores Está un compañero que fue diputado de la provincia de Puerto Plata el compañero Javier Clark Estoy yo Y hay 18 aspirantes a diputados 12 por la circunstancia número 1 que comprende a Puerto Plata, Montellano y Azuzúa Y por los restantes 6 municipios de la provincia de Puerto Plata 6 compañeros se inscribieron Compañeros que se inscribieron a regidores 43 en el municipio de Puerto Plata Que son bastantes Y bueno, en cada uno de los municipios de la geografía de la provincia Se han estado muy activos Realmente hay mucho entusiasmo en este proceso Yo no pensé que tantos compañeros se iban a animar a inscribirse Para las distintas posiciones electivas Y bueno, fue una fiesta de la democracia En todo el país Porque pude ver que realmente A senadores se inscribieron En toda la provincia del país En el Distrito Nacional Vi compañeros que se inscribieron En Santiago Vi que se inscribieron dos compañeros Pero además del compañero Julio César Valentín Se inscribió la diputada Altagracia González Y veo que también en Mao Veo en la línea noroeste En fin, en San Cristóbal Que se ha inscrito la mayoría de compañeros Yo pienso que este proceso De primarias abiertas Ha despertado mucho interés En la militancia del partido De la liberación dominicana De poder participar Y creo que está participando Con mucho entusiasmo Y creo que eso ayuda A la democracia del partido Y engrandece al partido De la liberación dominicana Porque cuando los candidatos Están buscando los votos Y están visitando las casas Y están haciendo sus labores Pues es como la sangre En las venas del cuerpo Porque cada quien está visitando Y eso engrandece La organización política Que de hecho Es el más grande partido político Con que cuenta la República Dominicana Francis El PLD perdió la plaza De Puerto Plata De mano de José Ignacio Paliza Presidente del partido revolucionario Moderno Y se perdió Por luchas Interna dentro del PLD Que ha continuado Que ha variado Para que uno pueda decir Van a recuperar de nuevo Esa plaza Porque están los mismos conflictos Pienso que se ha hecho Conciencia Caminero Cuando usted va A un proceso electoral Y Por discrepancia No se logra el éxito Entonces hay conciencia La gente reflexiona Yo pienso que lo que ocurrió En la provincia de Puerto Plata Nos ha servido a todos De reflexión Porque siendo La provincia de Puerto Plata Una provincia Mayoritariamente De simpatías moradas Y no tener La senaduría De la provincia de Puerto Plata Repito Eso a todos Nos ha hecho Reflexionar Y yo creo que La unidad En el partido De la liberación dominicana En nuestra provincia Y en nuestro país Es fundamental No es posible Que un partido político Que en todas las encuestas Serias Tiene más de un 50 52% Que compite Con un partido Que tiene entre un 27 Un 28 Un 30 Un 35 Pueda perder Ese cargo Yo pienso que Nosotros Con la discrepancia Que podemos tener Porque eso es normal En un partido político Pero si estamos claros De que La unidad No la vamos a poner en juego Ni en esta ocasión Ni en futuras ocasiones Porque uno aprende De esas lecciones Que le ocurren El PLD En la provincia de Puerto Plata Es la fuerza mayoritaria Y lo seguirá siendo El que sea candidato A senador Por el PLD O alcalde Del PLD Tiene la oportunidad De ser exitoso Si el partido Se mantiene unido Y yo estoy convencido Absolutamente convencido De que no está unido De que no está unido Y pudieran perder Las elecciones Por eso Presidenciales O sea el gobierno De continuar así Pero hay conciencia Caminero De que Fíjate ayer Yo acudí ayer a La Vega A acompañar al presidente Leonel Fernández Que estamos Frente a la tumba De Juan Bosch En un acto Hermosísimo Frente al maestro Y líder fundador De nuestro partido ¿Qué dijo el compañero Leonel Fernández? Que todas las elecciones Que hemos ganado Es fruto de la unidad Del partido De la liberación Dominicana Entonces se tiene Conciencia De que sin esa unidad Entonces no seremos exitosos Pero en el congreso Hasta bombas Se están tirando Bueno Porque hay dos posiciones Laura Una posición De una parte De los compañeros Que están en el congreso Que quiere que se reforme La constitución Y una posición Firme De legisladores Del partido De la liberación Dominicana Que están Totalmente opuestos A que se toque La constitución De la república Dominicana El ministro Peralta En el día De hoy Hace un llamado A la disciplina Y muchos Identifican Esta actitud A lo interno Del PLD Como una situación De indisciplina Y de crítica Al gobierno ¿Puede haber En ese escenario La unidad Que usted describe? Es que no hay Crítica al gobierno Realmente Los leonelistas Donde me inscribo PLDista Leonelista Somos respetuosos Entendemos Que el gobierno Del partido De la liberación Dominicana Que encabeza El compañero Danilo Medina Es un buen gobierno Que ha contribuido Al desarrollo Y a la propiedad Del pueblo Dominicano Igualmente Los gobiernos Que encabezó El compañero Leonel Fernández Fueron gobiernos Que contribuyeron Al desarrollo A la propiedad A la modernidad De la república Dominicana Ese no es el tema Los dos gobiernos Han sido Absolutamente Exitosos Lo que nos divide Es justamente Que en el pasado Proceso electoral Se firmó Un documento De 15 puntos Donde el comité Político Y la plenaria Del partido De la liberación Dominicana Se puso de acuerdo ¿Para qué? Para garantizar La unidad Del partido De la liberación Dominicana Y así se hizo Entonces no hay Indisciplina Si se respeta Ese acuerdo De los 15 puntos No hay ningún problema Porque eso fue Lo que se acordó Hay que respetar Lo que se ha acordado Para garantizar La unidad Y la paz pública De eso es lo que se trata Entonces Como eso se hizo Se modificó La constitución De la república Se le puso Un transitorio Que todo el mundo Tuvo de acuerdo Laura El caminero Que todo el mundo Tuvo de acuerdo Yo era presidente De la comisión De estilo De la asamblea En ese momento Y bueno Ese texto Fue absolutamente Consensuado Por todas las partes Y todas las partes Estuvieron de acuerdo Lo que pasa Es que ahora Entonces Eso no se quiere Respetar Ahí es que Radica El problema Si eso se respeta No hay indisciplina Que hay indisciplina Francis Entonces Tu dices Que en el congreso Hay dos posiciones Uno que está Radicalmente Porque se reforma La constitución Y hay otros Que están en contra Que se reforme La constitución Lo más lógico Y tu fuiste Legislador Es que Los legisladores Que están opuestos Senadores y diputados A que se reforme La constitución Es ahí en ese congreso Que tienen que Levantar las manos Y rechazarlo Así es ¿Por qué no hacerlo De esa manera Y llevar Multitudes A protestar Porque ya el 26 Se termina Esta legislatura ¿Por qué no hacerlo Con votos Ahí adentro? Se tiene el temor De que los votos Que dicen que tienen No lo tienen Los votos no lo tienen Caminero Si lo tuvieran Hace tiempo Que se hubiese hecho Los votos No lo tienen Dice Manuel Díaz Que se van a conseguir Los que faltan Bueno Elijo una forma Que realmente No debiera de ser Pero Te voy a decir algo Él lo dijo Y lo dijo mal Y todo el mundo Se le ha criticado Pero en la práctica Es así Bueno Yo te voy a decir Una cosa En la práctica Es así Yo te voy a decir Una cosa Los legisladores Del partido De la liberación Dominicana Que sin al compañero Leonel Fernández Y los del PRM Que han demostrado Tener firmeza En este momento En ese tema Son amplia mayoría Con capacidad Del veto Para que no se modifique La constitución De la República Dominicana En ese sentido Porque ya se modificó Ese es un tema Ya tratado Yo pensé Que ese era un tema Ya superado En la República Dominicana Volver con esto otra vez Y si se modifica ¿Cuál va a ser La actitud De Leonel Fernández Y el sector Que lo sigue? Es que no se va a modificar Caminero Pero supongamos que sí No Caminero Es que yo estoy Absolutamente convencido De que no se va a modificar O sea Que esta crisis Se va a profundizar No Yo lo que estoy convencido Laura Que no se va a modificar Que no están los votos Que no están las condiciones Para que se modifique Se prevé que esta semana Se mantenga la militarización Del Congreso Así se anunció Desde la semana pasada Y es con la expectativa De que algún legislador Pueda presentar Un proyecto De declaratoria De necesidad De reforma De la constitución De hecho Bauta Roja Ha dicho Que va a llevar Una multitud A protestar Ahí al frente Los que se oponen Bueno Que el pueblo dominicano Tiene derecho a la protesta Eso es constitucional Yo lo que estoy seguro Laura Es que como no están Las condiciones No se va a modificar Pero es que Si usted está tan seguro ¿Por qué la movilización? Porque si estuviéramos seguros De que no se va a dar Entonces no hay que movilizar Tanta gente Ni tuviéramos tantos militares Y el asunto estuviera en paz Relativamente No Todo lo que está pasando Es señal de lo contrario De que se mantiene La intención De apoderar el Congreso Del proyecto de modificación Ah no Pero la intención Si Laura La intención está Y por eso El pueblo dominicano Se manifiesta en las calles La intención está Eso está claro Que Tienen el deseo De proponerlo Y podrían proponerlo Pero no tienen los votos Y por eso Eso no se va a dar Pero si usted Tiene los votos Para el candado Para evitar Que se reforme Ustedes pueden ir a votar En contra ¿Por qué no hacerlo? Bueno pero en el caso De que se plantease A votar en contra Y esa va a ser La posición Que va a prevalecer Porque no tienen los votos ¿De dónde van a sacar los votos? Si tiene 50 El PRM Y 37 Casi 40 Los seguidores Del compañero Leónel Fernández Y se necesita La 2 tercera parte ¿De dónde están Los otros votos? ¿De dónde están? ¿De dónde se van a parir? ¿De dónde se van a sacar? Dice que No existe No hombre no existe No existe Realmente no existe Bueno Francia Muchísimas gracias Matinas Siempre estar abierto Para que tú vengas A expresar Tus opiniones Suerte En Puerto Plata Porque tú eras Un senador Y Y la lucha interna Hizo que se perdiera Esa plaza Gracias Alberto Y gracias a ti Laura Por esta importante oportunidad Que me da De dirigirme al pueblo dominicano Gracias a usted Señoras Te despedimos Al doctor Francis Vargas Aspirante a la candidatura Senador Por Puerto Plata Nos vamos a la pausa Al regreso Estará con nosotros El almirante Sifrido Pared Pérez Director del Departamento Nacional de Investigaciones No se muevan Enseguida regresamos